Y bueno, también les recuerdo que como este es un documento personal y que apaguen sus micros vamos a tener que conectarnos cada 45 minutos ¿Ok? Entonces ya si se nos va la sesión pues nos volvemos a conectar ¿Sí? Estamos ahorita la maestra Lisbeth y su servidora a cargo de darles este curso de correcto llenado del formato de instrumentación didáctica El formato es el último que hemos trabajado uno que está en Excel ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la encomienda que tenemos Como primera parte no vamos a entrar directamente al formato sino que vamos a ver unas cuestiones que por ahí también nos las comentaron por parte de subdirección y yo creo que se las comentaron a ustedes también los planes de estudios que están haciendo que hay que tomar mucho en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación y cómo utilizarlas con sentido pues con sentido educativo, ¿verdad? y pedagógico Entonces, en la primera parte no vamos a entrar de lleno al formato como tal sino que vamos a empezar a ver algunas de estas cuestiones Maestra Lisbeth, no sé si quiere agregar algo Gracias, Maestra Berlita Pues darles la bienvenida a todos Realmente tenemos en este foro muchísimas personas con experiencia con conocimientos con... espero yo que con ganas de compartir lo que saben porque es en este tipo de oportunidades donde podemos enriquecernos entre todos Yo les quiero invitar a que presten mucha atención a lo que nos va a compartir la Maestra Perla que son algunos recursos virtuales de aprendizaje que vamos a aplicar a lo largo de estas dos semanas en donde tendremos que entregar como trabajo final pues una instrumentación pero de manera colaborativa como deberíamos de estarla trabajando siempre en la institución entonces pues échenle muchas ganas y ojalá que podamos aprender mutuamente de toda la experiencia que ya que ya cada uno de ustedes ha experimentado en su larga trayectoria docente Bienvenidos y muchas gracias Ok Muchas gracias Buenos días para los que van llegando les pido que tengan su micrófono apagado que en la medida de lo posible para que no nos haga mucho ruido ¿Sí? Y les recuerdo que vamos a tener que estarnos conectando ¿Sí? Porque estoy desde una cuenta personal me parece que ya no tenemos licencia de Zoom entonces vamos a tener que estar trabajando así ¿Sí? Pero no hay problema nada más es de de volvernos a conectar ¿Ok? Si alguien no lo admito o se me va la onda por favor mándenme un mensaje o algo y con mucho gusto lo admito ¿Sí? Voy a compartirles pantalla para empezar la presentación Ok Entonces como les comenté como primera parte lo que vamos a hacer pues es ver cuáles son algunos de los recursos o cuáles son algunas estrategias de enseñanza aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación dentro de la planeación hay dos columnas en donde ustedes bueno nosotros todos tenemos que poner qué estrategias de enseñanza y luego cuáles de aprendizaje tenemos que pues desarrollar dentro de nuestras clases para poder llevar a cabo la materia e incluso hay una columna que dice que qué recurso informático vamos a utilizar y nos pide al final que sean al menos tres ¿Verdad? Entonces ahorita no vamos a entrar de lleno como les digo al formato sino que vamos a empezar primero a concientizarnos de la importancia de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con propósitos educativos porque ya sabemos que ahorita pues ya la situación de confinamiento pues otra vez se volvió a agravar entonces tenemos que regresar si a lo mejor ya estábamos regresando a presencial pues ahorita todavía tenemos esa incertidumbre ¿Verdad? De cómo vamos a regresar si va a ser totalmente virtual si va a ser pues como le llaman este híbrido o ya podríamos regresar a presencial pero de cualquier forma ya sea presencial híbrido o totalmente virtual pues las tecnologías de la información y la comunicación pues ahora sí que llegaron para quedarse ahí tenemos que seguirlas utilizando porque también pues tienen sus ventajas también tienen desventajas pero tienen también sus ventajas también bueno antes de comenzar más al final les voy a pasar un código de Classroom para que ustedes se den de alta en el aula virtual donde van a estar entregando pues las actividades así de a diario pues es una actividad muy cortita para completar la hora que nos va a faltar ok ves muy cortita pero pues sí tenemos que hacerla y ahí van a estar también está este material va a estar esta presentación bueno ya está ahí colgada está también una relación de hojita de equipos que les voy a explicar para que también trabajen de manera colegiada y elijan ustedes qué materia van a llevar a cabo con sus compañeros de academia ¿sí? y qué más ahí bueno ahí también voy a subir las grabaciones de estas grabaciones ¿no? de las sesiones que se vayan dando por si algo se perdieron o que de repente no sé se pararon al baño o se les fue el internet pues puedan regresar a ver ¿verdad? que digan bueno es que me perdí alguna parte pues pueden regresar ahí a ver ¿ok? entonces este esa va a ser la dinámica ¿verdad? bueno yo le puse que ahorita para hacerlo un poquito más fluido pues les voy a empezar a explicar algunas cosas y cada 20 minutos voy a hacer una pausa por ejemplo ahorita la una y ya si tienen dudas ustedes abren sus micrófonos sus cámaras y ya externan sus dudas para no estar interrumpiendo la presentación o para que pues sea un poquito más fluido ¿sí? entonces ahorita de 12 a 1 va teniendo alguna duda pues se la van guardando un poquito y ya este abrimos el espacio y con todo gusto le resuelvo las dudas ¿sí? va a ser también una actividad diaria aplicando o analizando lo visto bueno yo le puse que es como un taller porque en realidad pues este curso va a ser más práctico ¿verdad? que teórico vamos a ver algunas cosas pero si es muy muy práctico entonces al final se les va a dejar una actividad para completar como les dije esa hora que nos está faltando y este pues para analizar o practicar lo que vimos lo que veamos aquí en el taller ¿ok? entonces el día de hoy en general vamos a ver esto vamos a ver cuáles son las características de las tecnologías en la educación primeramente primeramente pues vamos vamos de lo general a lo particular si antes de empezar de lleno con qué aplicaciones pueden usar que pues hay un montón en el mercado o sea nunca acabaríamos de explorar todas las aplicaciones que hay nunca vamos a terminar antes de eso pues tenemos que ver cuál es el propósito ¿verdad? cuál es la aportación de valor que eso que yo quiero incorporar va a tener independientemente de cuál recurso yo voy a utilizar acuérdense que los recursos pueden variar ¿verdad? hoy puede estar de modo un recurso o mañana se desfase y ya no existe y yo no puedo depender solo de un recurso ¿verdad? o sea como ahorita no puedo depender yo nada más de Zoom y no saber utilizar otra plataforma si se llegara a descontinuar Zoom ¿ok? entonces vamos a ver primeramente cuál es la aportación de valor de las tecnologías de la información y la comunicación ¿sí? vamos a ver un poquito de qué son esto de stakeholders que es un término en inglés que quiere decir grupo de interés o sea quiénes son los pues a los que más les interesa o los beneficiados con las tecnologías de la información y la comunicación algunas modalidades útiles y emergentes que están surgiendo los básicos para la educación con tecnología algunas tendencias educativas también vamos a ver una metodología que se llama ABC no es mía es de un autor que pues es una metodología muy sencilla para poder elegir los recursos y ver cuál podría servirnos más y vamos a empezar ya a ver algunos ejemplos de algunos recursos ¿ok? y las características que deben de tener los recursos que vamos a utilizar y cuáles actividades una actividad que va a ser la de tarea ¿verdad? eso es la entonces para comenzar quiero que por favor se metan a ese que se metan a www.menti.com y pongan este código les recomiendo que lo hagan desde su teléfono o sea que estén trabajando o bueno si están trabajando con un solo dispositivo también lo pueden hacer o pueden escanear ese código QR nada más abren su cámara le toman foto y los va a mandar a la página ¿sí? o si no podemos entrar directamente en este enlace que les voy a pasar aquí por el chat como se les haga más fácil ¿de acuerdo? ay ya lo dejé de convertir ahí va ahí va de nuevo ahí ya se me fue es este si gustan decirme ahorita si sí están pudiendo ¿no? se meten a ese enlace que les pasé o si no se meten a menti.com ponen este código o pueden tomarle foto al código QR y los va a llevar a la página en mi caso ya ya pude entrar ¿ya? ahorita no ves nada porque no he entrado a la presentación ¿verdad? no nada más está si está así pongo una palabra o algo así pero nada más ahorita que yo ya ponga la presentación pues ya vas a poder ver otras cosas nada más estoy esperando ya cambiarle y ya ustedes puedes repetir lo que dijiste es que voy entrando apenas si me haces por favor si trae su teléfono con datos puede tomarle foto a ese código QR que está ahí si si te le tomo o puede o puede entrar si Ivana si 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 ya gracias bueno me dicen cuando esté la mayoría ya para poderle quitar ahí me voy a meter a la página y bueno vamos a hacer una pequeña actividad interactiva este bien bien cortita puedes poner de nuevo la imagen para sacarle foto ahí está esta actividad que vamos a hacer es muy cortita son dos preguntas y es nada más este para ver pues su opinión su idea o un poquito de nada los conocimientos previos que tienen acerca del tema si ya ahorita por ejemplo viendo esta aplicación y esta actividad pues ya es una idea que ustedes pudieran incorporar con sus alumnos o que tal vez ya la han hecho esta aplicación de menti es es muy popular ahora yo la yo la encontré porque a veces yo entraba a webinars o a facebook live que daban así temas y así entonces los ponentes interactuaban con la audiencia si es en tiempo real verdad lo que ustedes me van a contestar se supone que yo lo voy a poder estar viendo en tiempo real ok entonces la primera pregunta que les hice es ¿cuál de los siguientes formatos utilizan más en clase? ahorita en su celular o en su teléfono les debe estar apareciendo las tres opciones y ustedes votan por la que más utilizan ok ya votaron tres personas si están viendo mi pantalla ¿verdad? si 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 se ve ya se ve ahí la gráfica muy bien ok entonces van ganando las diapositivas esta pregunta la verdad no sabía cómo hacerla o sea no sabía cómo preguntarles o si o sea qué es lo que más utilizan o sea de recurso o sea que más bien formato ¿verdad? porque hay varios recursos para hacer diapositivas a varios para hacer videos pizaras interactivas pero pues el formato es el mismo si hay el formato video hay el formato imagen el formato audio ¿verdad? como puede ser un podcast hay el formato de texto que pues son los pdf eso así y hay las diapositivas y también bueno les puse ahí la pizarra interactiva ¿verdad? entonces de los que votaron me sale debo tomar en cuenta a lo mejor a ti ya te sale la siguiente diapositiva no te deja entrar qué raro a lo mejor espero que no sea porque es este sí es ahí creo que sí es ahí a ver déjate lo pongo de nuevo ok ok bueno entonces lo que más utilizan son las diapositivas voy a pasar a la siguiente ¿me puedes compartir la clave? sí ahorita les comparto la clave nuevamente déjenme salgo de aquí para que puedan ver la clave es 1 2 6 3 8 2 8 6 o le toman foto al código QR maestra y la votación es anónima o ahí le aparece quien ya votó y quien no sí sé quién no es anónima ya vi que usa diapositivas no es anónima este ahorita vamos a ver otra que también es anónima pero cuando yo la uso les pido a los alumnos que le pongan al final su nombrecito para saber cómo tomarles una participación sí ahorita que ya me cambié yo de ajá arriba cuando están en la aplicación lo que dice Carolina Hernández este sale que si quieres cambiar tú también la la slide la diapositiva voy a cambiar yo y esta esta es una nube de palabras que se supone que se va a formar dice ¿ustedes qué creen que se debe tomar en cuenta a la hora de elegir recursos tecnológicos? o sea ustedes van a elegir un recurso para sus clases ustedes que toman en cuenta para elegirlo tienen creo que hasta tres palabras pueden poner una palabra pueden poner dos palabras pueden poner tres palabras sí no vayan a poner groserías no vayan a poner cosas feas por favor si lo van a usar con sus alumnos este igual pongan sus reglas antes porque ya ven que nunca falta entonces vayan poniendo ahí sus respuestas por ahí está apareciendo disponibilidad del recurso la rapidez requisitos para instalar qué tan amigable es ok déjenme por mi cargador porque lo que sea es por favor muy bien cumplimiento del objetivo y pues se está llenando la nubecita con muchas palabras ajá y bueno esta es una forma en la que ustedes pueden hacer que sus alumnos interactúen con ustedes porque ya ven que luego no quieren ni prender el micrófono mucho menos la cámara uno les pregunta algo y pues a veces uno solo se contesta porque nadie contesta ¿verdad? ese es un problema muy común entonces creo que de esta manera es más fácil que se puedan expresar esta herramienta también la he utilizado en las tutorías porque también a veces no quieren a lo mejor dar a conocer problemas que están pasando y este a través de la aplicación pues es más fácil que ellos se puedan expresar y más como dijo la maestra Sabrina ¿no? que como que saben también a veces sienten que es anónimo y les da un poco más de confianza que abrir el micrófono ajá más adelante les voy a pasar un pequeño tutorial que hice bien cortito como de tres minutos para que vean cómo se utiliza esta aplicación ¿ok? bueno entonces dice facilidad de uso accesibilidad rapidez que sea práctico la información la asignatura los recursos del docente recursos del estudiante es muy importante ajá la claridad la facilidad para usarlo sencillo y entretenido requisitos para instalar el costo también es algo muy importante de hecho ahorita lo vamos a ver el objetivo que se busca que sea visual por ahí ya están poniendo más palabras fácil acceso y manejo la el tema que se va a exponer el objetivo de la actividad muy bien entonces creo que sí tienen bastante idea ¿verdad? de qué es lo que se debe de tomar en cuenta en sí todas las respuestas son correctas de lo que deben de tomar en cuenta ¿sí? muy bien entonces hasta aquí ya terminó esta pequeñita actividad que pues era nada más pues para abrir y conocer un poquito sobre cuál es la idea que ustedes tienen qué recursos utilizan y cuáles son las pues lo que ustedes consideran ¿verdad? para llevar a cabo o para elegir un recurso ajá igual del mismo modo si están en alguna clase yo les recomiendo que yo creo que sí lo hacen sí lo hacemos ¿verdad? empezar una clase primero conociendo cuáles son los conocimientos previos del estudiante ¿verdad? para que el aprendizaje sea más significativo tenemos que partir de lo que el alumno ya sabe entonces si no sabemos lo que el alumno ya sabe pues no podemos empezar a planear de acuerdo a eso ¿sí? entonces bueno el primer tema que les quiero platicar es este de la transferencia del conocimiento versus la aportación de valor esto se me hizo importante ponerlo hablando de las tecnologías para la para la educación porque creo que a veces todavía pensamos que educar o enseñar es transferir conocimiento ¿verdad? es yo te paso este conocimiento a ti y luego ese conocimiento se va a pasar y pues sí ¿verdad? o sea puede ser que en alguna parte sí es así pero en sí ahorita con los recursos que ya hay digitales ese conocimiento ya casi se encuentra en todos lados ¿verdad? no está en el profesor o sea si ustedes van a a youtube y quieren saber un tema es muy probable que van a encontrar ¿verdad? que van a encontrar alguien que les explique el tema o van a encontrar algún recurso sobre el tema algún libro algún pdf entonces como que el conocimiento a lo mejor a diferencia de hace unos 20 años ya abunda bastante ¿sí? entonces lo que debemos de buscar para nosotros como educadores tener más valor pues no es nada más transferir el conocimiento sino que pues aportar una educación de calidad ¿verdad? y de impacto entonces esta transferencia ya no es exclusiva del profesor ¿verdad? o sea no antes era el profesor yo iba a la escuela para que el profesor me transfiera un conocimiento ¿verdad? ahora ese conocimiento no nada más me lo transfiere el profesor sino que si yo le paso un video o yo le paso un pdf o le paso un libro ahí va a estar el conocimiento ¿ok? entonces lo que vamos a ver es ¿cómo podemos revertir esto? ¿verdad? ¿cómo podemos no nada más hacer que estamos transfiriendo conocimiento? yo ahorita que ustedes me dijeron ¿cuáles son los recursos que ustedes utilizan? pues sí está muy bien que usen las diapositivas ¿verdad? de hecho yo ahorita estoy usando eso o sea las presentaciones pero debería de haber otras ¿verdad? otras a lo mejor otros recursos que también podamos incluir para que no quede nada más en que estoy transfiriendo el conocimiento ¿verdad? sino que también estoy haciendo otras cosas entonces esto es lo que les hablé del del stakeholder los stakeholders son como que los como los actores implicados en este proceso ¿verdad? principalmente pues es el maestro en la institución en la institución tenemos lo que es la cultura de la organización entonces eso está ahí porque pues cada institución tiene su cultura tiene su forma de trabajar de hecho por ejemplo aquí en el tecnológico pues nos dicen tienes que tu clase es de tantos minutos y tienes que utilizar ya sea classroom o murro ¿verdad? entonces pues ya ahí ya hay una cultura o sea ya hay como que una cierta limitante podríamos decirlo así y entonces este ahí en medio queda el alumno ¿verdad? y el maestro entonces lo que vamos a tratar de incentivar un poquito más es de de utilizar metodologías centradas en el alumno o sea quitarnos nosotros mismos un poquito más ese protagonismo de decir yo soy el protagonista de la clase yo soy el que hablo ¿verdad? yo soy el que sé del tema y poco a poco ir creando una cultura diferente en donde pues el alumno es el centro principal de la clase ¿verdad? que sí pues es muy complicado yo creo que yo he hablado con algunos de ustedes con colegas y pues más ahorita con toda esta situación es muy muy difícil ¿no? porque dicen es que no no me responden ¿verdad? estoy dando la clase no me contestan o no hacen las tareas entonces es muy difícil pasar a una metodología centrada en el alumno pero si no empezamos a hacerlo aunque sea de poquito pues todo va todo va a seguir igual entonces es muy importante tomar en cuenta las competencias y las necesidades actuales ¿verdad? ¿cuáles son las competencias del alumno o cuáles son las competencias que queremos desarrollar y cuáles son las necesidades actuales que se tienen ok algunas de las modalidades útiles o algunas de las modalidades que están emergiendo actualmente son estas la primera que es flipped classroom o es el aula invertida creo que la mayoría de ustedes ya conoce bien qué es porque hubo por ahí un curso hace como un año me parece sobre aula invertida de los que da el tech nm ¿verdad? y muchos de ustedes creo que también ya lo empezaron a utilizar es una modalidad que si bien ya tiene tiempo como que tomó mucho auge pues a partir de la pandemia el aula invertida consiste en que los estudiantes se llama invertida porque todo se hace al revés ¿verdad? o sea la clase tradicional es el maestro dicta la clase o sea que es como lo que estoy haciendo yo se llama que dicta la clase o es el que está hablando en la clase y de tarea pues el alumno en la casa hace algo entonces el aula invertida funciona al revés ¿verdad? en que los estudiantes miran la clase del docente en la casa y hacen la tarea en el aula o en la clase ¿verdad? entonces esa es una modalidad emergente la otra es el blended learning blended learning su traducción literal del inglés quiere decir aprendizaje combinado si o sea blended quiere decir mezclado que vamos a mezclar varias cosas por ahí a veces se utiliza también en español su traducción como aprendizaje híbrido o como el aprendizaje híbrido o creo que también tiene algunos otros nombres pero en sí el aprendizaje combinado lo que quiere decir es combinar sesiones cara a cara con la virtualidad ¿sí? entendiéndose que las sesiones cara a cara no presencial no no fundamentalmente o no siempre tienen que ser presenciales ¿verdad? por ejemplo ahorita yo estoy teniendo una sesión cara a cara con ustedes o sea estamos en tiempo real hablando sobre un tema ¿sí? y la virtualidad pues ya quiere decir cuando ya cada uno de ustedes a lo mejor se va a ir y va a ser una parte de la clase a su propio ritmo en su propio lugar ¿sí? o puede ser en otro momento ¿ok? entonces el Little Learning es una mezcla de recursos ¿verdad? no nada más de modalidades presencial y física ajá por ahí también cuando se traduce al español como aprendizaje híbrido hay un poquito de un malentendido ¿verdad? decir es que el aprendizaje híbrido es mezclar lo presencial y lo virtual ¿verdad? y bueno en realidad no viene siendo Blender Learning eso sino que el Blender Learning es mezclado o sea es mezclar tanto modalidades o sea presencial virtual como lo asíncrono lo síncrono e incluso meter otro tipo de recursos como los MOOC ¿verdad? los recursos abiertos masivos en línea e incluir otro tipo de actividades entonces esas son las tendencias en la educación otra es el Micro Learning el Micro Learning pues a lo mejor las universidades no lo utilizan tanto pero ya si ustedes han tomado a lo mejor algún curso virtual de alguna otra institución se han dado cuenta que utilizan el Micro Learning o sea que en varias sesiones de micro videos videos que duran de 3 a 5 minutos se van dando las clases y se van dejando actividades pero se llama Micro Learning porque son videos cortos esta tendencia viene principalmente por como que este espectro de atención que cada vez es menos en los estudiantes ¿verdad? entonces se dice que pues en sí la atención del alumno ya vienen siendo pues nada más algunos minutos y ya después ya no nos está poniendo atención entonces todo esto viene del Micro Learning este cambio en la atención de los alumnos que incluso hay autores que mencionan eso que lo más valioso que se vende ahora incluso a través de redes sociales y todo pues es la atención es muy difícil captar la atención de alguien cuando ustedes están scrolleando el Facebook o el Instagram pues no leen todo lo que están scrolleando ahí sino que nada más como que de repente algo llamó la atención y eso es lo que ven entonces es muy difícil captar la atención actualmente no nada más de los alumnos sino que en general ya todos somos así por lo mismo de las redes sociales y el edutainment que es mezclar la educación y el entretenimiento ¿verdad? que es no nada más que sea una educación no quiere decir que no sea formal sino que también mezclar lo que es el gaming ¿verdad? o sea como pequeños juegos por ahí también alguna vez tomamos un curso con la maestra Salomé creo que y Olga y nos enseñaban aplicaciones como Cajut ¿verdad? y algunas otras para también combinar e incluso hacer retos y competencias con los alumnos ¿verdad? es el edutainment que es la mezcla de la educación y el entretenimiento entonces estas son las pues las tendencias educativas hay otras ¿verdad? hay otras pero estas son como que las digamos las que más están incorporando las instituciones de educación superior ¿ok? este bueno quedan tres minutos quedan tres minutos de la de la sesión o sea ya se va a cerrar no sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna duda con toda confianza puede abrir su micrófono ¿nadie? no todo bien maestra hasta ahorita ok bueno este ya se va a acabar la sesión ¿alguien más que quiera? ¿alguien quiere comentar algo? bueno yo Perlita te diría que en en cuanto preguntaste de preguntaste de video y de diapositivas ajá no da la opción de poner las dos pero por general mezcla bueno yo mezclo mucho video y ahí me voy al siguiente que dijiste micro learning entonces tengo videos pequeñitos de laboratorio para algunas cosillas muy bien sí esa es la idea creo que a veces usamos alguna de estas tendencias pero como no sabemos el nombre no sabemos decir que estamos haciendo eso ¿verdad? o sea que estamos haciendo a lo mejor micro learning el aula invertida yo me acuerdo que desde que yo empecé aquí en el tecnológico yo lo usaba pero yo no sabía que así se llamaba y todavía era todo presencial o sea yo siempre he trabajado de que les dejo una lectura y llegamos a la clase y hablamos sobre esa lectura o les hago preguntas sobre la lectura y les tomo en cuenta esas partes más no hacemos toda la lectura en la clase o no les explico todo el tema en la clase a lo mejor precisiones o cuestiones que no quedaron claras o ya hago una síntesis ¿verdad? ahora sí la diapositiva pero ellos ya traen conocimiento del tema entonces esas también creo que a veces no le tenemos como que el nombre a lo que ya estamos usando ¿alguien más? ¿no? ok entonces bueno ¿cómo ven si de una vez nos volvemos a conectar antes de que nos saque así repentinamente la sesión? me voy a desconectar y ya me vuelvo a conectar ¿sí? para que no me deje hablando ahorita en la siguiente diapositiva ¿de acuerdo? gracias